Pero de inmediato se nota la clase, se nota la sabiduría, se nota el talento, esta que es la guerrera que la mantiene a la distancia, una pelea vaya toda, muy bien Salvador para ver la posición de la zona de ataque. Ustedes son la pelea estelar de la noche, ustedes están discutiendo aquí el título de WVC, acuérdense que ya las reglas se discutieron, cuando digo break es un paso para atrás sin tirar, obedezcan mis comandos en todo tiempo, los golpes son válidos del ombligo hacia arriba, ¿está bien? Choquean guantes y que Dios las bendiga, vámonos. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil al que se han enfrentado y cómo lo solucionaron? Personal para mí ha sido el machismo, lamentablemente las autoridades son un poco diferentes, piensan mucho en que la mujer no puede y que la mujer no merece la oportunidad. Entonces es como mi parte que he ido luchando y he ido tocando, bueno no tocando puertas porque ya los toqué, simplemente luchando para que se abran las puertas y lo he logrado. Yo sí quiero mucho a la familia y para mí es un pilar muy importante, mi madre, mis hermanos, mi esposo, mis hijos, es muy importante porque ellos te dan la motivación, te dan la fuerza y para que tú sigas adelante, entonces el machismo es el que he podido ya superar y dejarlo a un lado y lograr mis sueños. Por cierto, ¿te quieres venir conmigo en la bicicleta? Me haría falta un guardaespaldas. Yo diría que lo peor para mí ha sido la soledad. La soledad cuando haces un viaje sola es durísima. No solamente la soledad de estar sola y de estar meses sola hablando con el muñequito que tengo delante pegado, que es mi mascota, sino también la soledad al principio de que nadie me apoyaba. Nadie me apoyaba. Como dice ella, el apoyo de la familia es importante, pero no es definitivo. Así que yo les digo que si no les apoya la familia, adelante también. Es mucho más duro, por supuesto, pero también se puede conseguir. Pues ese empoderamiento que tuvieron desde lo más interno, que fue lo que las impulsó para continuar, ¿no? Porque sí, el transmitirle de mujer a mujer ese empoderamiento es sumamente importante. Yo creo que sí hemos ganado mucho. Yo creo que no nada más en el deporte, sí hemos ganado mucho porque yo creo que todas hemos tenido esas ganas de demostrarnos que sí podemos. Lo personal, lo mío fue coraje, ganas, coraje en el aspecto de cómo me puedes tú cerrar la puerta y cómo crees que no voy a poder hacer las cosas, por qué dices que no, si yo sé que sí puedo hacerlo. No me has visto, no me has escuchado lo que quiero y me estás cerrando las puertas. Entonces para mí fue el coraje de demostrar y sobre todo pues el hambre de triunfo. Afortunadamente yo sí he tenido desde un inicio el apoyo de mis hermanos, de mi mamá, antes de conocer a mi esposo. Siempre lo he tenido y eso para mí ha sido un impulso más para poder enfrentar todos esos obstáculos. El que te cierren las puertas, el que te digan no, el que yo dije pues tú me dices que no, yo sé que yo sí puedo, lo voy a hacer, lo hago, me trabajo cinco horas diarias pero lo voy a lograr y yo creo la prueba está, empecé yo como pionera y vinieron muchas más y ahorita el boxeo femenil, no nada más aquí en México, a nivel mundial las mujeres han sufrido mucho en el boxeo, pero ahorita ya hay Panamericanos, ya hay Juegos Olímpicos, ¿eso qué quiere decir? Que la mujer realmente es un gran espectáculo para la gente que le gusta este deporte. Entonces ya vieron que sí se puede y que sí se puede hacer grandes cosas con el boxeo femenil.